Buenos días a todos ustedes. Les recuerdo que esta plática será grabada y se subirá a la página de Futuros y Esperanzas para las personas que no pudieron participar tengan acceso a esta presentación. El Art California se complace en anunciar Futuros y Esperanzas. Este programa está dedicado a apoyar a los cuidadores y familiares de adultos con discapacidades. Ser cuidador está lleno de triunfos y desafíos y ahora más que nunca necesitamos estar en una comunidad que nos brinde recursos y oportunidades de conectarnos y apoyarnos. Les recuerdo que después de esta entrevista ustedes tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas y también compartir todas sus experiencias. Les voy a hablar ahora un poquito sobre mí. Mi nombre es Ángela Gatis y yo vivo en Oakley, California, en el condado de Contracosta y soy orgullosa madre de dos adultos, de Cristian y Gabriel. Cristian es el mayor y él nació con síndrome de Down y en su adolescencia fue diagnosticado con una condición de salud mental. Este mes de septiembre nosotros estamos celebrando la concientización del cuidado personal y es por eso que con el apoyo de todos ustedes, la inspiración que ustedes me dan, ahora tengo un propósito y todos los días me estoy regalando 15 minutitos de amor porque yo necesito estar siendo la mejor versión mía para poder apoyar a mis seres que yo soy su proveedora. El tema de hoy es fabuloso. Vamos a hablar de cómo podemos apoyar a nuestros familiares con necesidades especiales a construir relaciones saludables y seguras que es uno de los temores que yo personalmente más tengo de la seguridad de mis hijos y como invitada hoy tenemos a Elisabeth Campos. Les voy a contar un poquito sobre Elisabeth. Elisabeth comenzó con Deshabilidades Right California en septiembre del 2021, ya lleva tres años y ella empezó como coordinadora de extensión de OCRA en el norte de California. Ella organiza y asiste a eventos comunitarios y también realiza capacitaciones para padres, consumidores y profesionales sobre los servicios de OCRA, tanto en español como en inglés. Antes de unirse a Deshabilidades Right California, Elisabeth trabajó en el campo de la rehabilitación de la ceguera durante más de 10 años y recibió una certificación nacional de orientación y movilidad en el año del 2018. Ella es reconocida como instructora de orientación y movilidad a nivel nacional y ella entiende que la ceguera no es una característica que la define, sino como una inconveniencia que ha aprendido a superar. Entonces le invito a Elisabeth que por favor abra su video y sin más preámbulos le vamos a dar un abrazo y un aplauso muy grande a nuestra querida Elisabeth que es nuestra presentadora de hoy. Y le vamos a preguntar, querida Elisabeth, ¿qué te ha motivado tanto para estar tan involucrada en esta comunidad? Buenos días, Ángela. Buenos días a todos. Para contestar esa pregunta, Mi experiencia es un poco diferente, creo. Yo no nací ciega. Mi ceguera empezó a los 14, 15 años y el ver que la primera parte de mi vida antes de mi ceguera era de una forma y después al empezar a perder la vista, como tantas cosas se me dificultaban, como tantos tantas actividades, cosas normales, como el ir a la escuela, el navegar el sistema educativo, el tener amistades, el poder hacer cosas como participar en el coro de la iglesia, cosas que podía hacer muy fácilmente antes de la ceguera y después de la ceguera. Esas puertas se me iban cerrando poquito a poco. Ya que he crecido, ya que tengo más experiencia, sé que esas experiencias que yo tuve no eran, no tenían que ser parte de mi crecimiento. Si yo tuviera los recursos apropiados, el apoyo adecuado, no hubiera tal vez experimentado tantas cosas, pero al vivirlas, sé que hay muchas otras personas que las están pasando, que están teniendo dificultades con las escuelas, que están teniendo dificultades en tener amistades, en navegar al colegio. Entonces, eso me motiva a poder ser una voz, a poder decir que tener una discapacidad no es el fin del mundo y que sí podemos vivir y sobrevivir y tener vidas muy de alta calidad. Que la discapacidad no nos tiene que detener. Y eso es lo que me motiva al poder explicar eso, el poder darles esperanza a los padres, a los proveedores de apoyo, que sí es posible. Pues yo creo que hoy tú nos vas a inspirar, sobre todo a mí, porque es hermoso tener la perspectiva de una persona que está viviendo en los zapatos de nuestros hijos, ¿verdad? Cada papá tiene una forma de criar y cada uno tiene, por ejemplo, yo tengo mis propios temores de seguridad sobre mis hijos. Yo sé que hay muchas creencias y también muchas preocupaciones que nosotros tenemos sobre cómo se relacionan nuestros hijos con otros amigos o con compañeros o otros adultos que están alrededor de ellos. Pero, ¿cuáles son de esos mitos que tú has identificado como más grandes? Y ahorita yo les cuento algo chistoso que me pasó hoy con uno de mis hijos. Pero, ¿cuáles son esos mitos que tú has identificado sobre cómo tratamos nosotros a nuestros hijos adultos? Uno de los mitos es que automáticamente por el tener una discapacidad somos más vulnerables. Eso significa que cualquier persona que se nos acerca es porque nos quiere hacer daño, es porque se quiere aprovechar de nosotros. Si la persona no tiene una discapacidad, entonces no puede haber. ¿Por qué va a querer una persona vidente tener una amistad con una persona ciega? Eso no es normal. Hay que tener cuidado. ¿Por qué estamos poniendo esos límites, verdad? Que las personas con discapacidades y las personas sin discapacidades no pueden tener una amistad de una amistad sin que la persona sin la discapacidad esté proveyendo servicios. O sea que la persona con discapacidad no puede tener una amistad sincera con una persona con discapacidad porque siempre existe eso de que uno provee. Servicios y el otro no. Otro mito es que al tener una discapacidad, no es necesario tener relaciones afuera de lo que es nuestro círculo de apoyo. Un ejemplo es, yo tengo, mi círculo de apoyo consiste de mi mamá, mi abuelita y mi hermana. Ellas han estado conmigo desde el principio, ¿verdad? Desde que empecé a perder la vista. Ellas me han visto en mis buenas y en las malas, pero eso no significa que en medio de todo eso no he tenido la necesidad de tener amistades afuera de ese círculo. Mi vida, las cosas que he aprendido sobre la ceguera, las he aprendido de otras personas ciegas. Porque si yo baso mi vida en las expectativas de mi familia, yo no saldría porque ellas piensan que el mundo es un lugar muy peligroso para las personas ciegas y tienen razón. Pero yo estoy oyendo de otras personas ciegas que están haciendo las cosas que a mí me están diciendo lo que no puedo hacer. Personas que están yendo a la universidad, personas que tienen trabajos, personas que están viajando. Entonces, es bueno tener esas amistades para que nos abran la mente un poco más de lo que nuestra discapacidad significa y lo que no significa. Porque otra vez, si estamos rodeados de personas que no tienen esas discapacidades, no estamos aprendiendo a vivir con la discapacidad a la mejor manera y no con las herramientas, con los recursos. Entonces, ese es un mito muy grande, el pensar de que mi hijo me tiene a mí o mi hijo tiene su círculo de apoyo que yo conozco y eso es suficiente. No necesita tener amistades fuera de la casa. Ese es un mito muy, muy grande. Ángela, si quiere compartir usted. Sí, algo que les estaba yo comentando antes de empezar, de abrir la presentación, que tengo dos hijos y uno con dos discapacidades totalmente diferentes. Y mi hijo joven empezó a manejar y pues él no salía antes de la casa porque él también tiene ansiedad severa. Entonces, él toda su vida estudió en línea, todo era aquí en la casa. Entonces, como que él nunca estaba expuesto como a lo exterior. Y hace un semestre dijo que él iba a tomar clases en el colegio. Y yo sorprendida porque empezó algo que le daba pánico y empezó a hacerlo. Y yo creo que era más pánico el que me daba a mí y que cómo, que si él tenía uno de sus ataques allá y reaccionaba en una forma inapropiada. Bueno, muchos, muchos, muchos temores. Y ahora con lo de la manejada, pues peor. Entonces, la regla es que él se va y me dice cuando llega al colegio y cuando sale de la clase. Me dice, ya salí, ya voy para la casa. Entonces, yo creo que es tanta presión que hoy me dice, ya estoy en el baño. Ya me empieza a mandar textos, como dice Elizabeth, sarcásticamente de hello. Y ya después hablamos de soluciones que él me ha dado para que yo tenga más confianza. Y deje que él tenga una vida con, tiene su círculo de apoyo, pero necesita más independencia. Y deje que yo confíe, que es algo que, algo que me encantaría que habláramos todos como papás. Bueno. Sí, Ángela. Pero solo quería agregar una cosa más que también como mito, nosotros a veces, no sé si sería necesariamente un mito, pero nuestras expectativas, por ejemplo, si yo les dije a ustedes, a mí me gusta ir al cine. Se van a poner a pensar, pues, si no puede ver, cómo es que le gusta ir al cine. You know, hay personas, o sea, que nosotros mismos ponemos límites a lo que nuestros seres queridos pueden o quieren hacer. A veces ellos o nosotros mismos les tenemos que abrir la mente a ustedes, ¿verdad? Y decirles, sí, las personas ciegas van al cine. Sí, las personas que tienen ansiedad social quieren participar en actividades sociales. ¿Cómo? Y no hay, sí. Pero nosotros, esos mitos no nos damos cuenta, al menos que hablemos con las personas, ¿verdad? Y nos damos cuenta qué es lo que, qué es lo que nosotros mismos les estamos diciendo a nuestros hijos. ¿Qué es lo que les estamos informando del mundo? Les estamos llenando de temores. Les estamos, en verdad, diciendo que el mundo no es un lugar para ellos o para nosotros por discapacidad. Tenemos que tener cuidado de los mitos que nosotros mismos estamos criando en nuestros hogares. Y ya después que terminemos, cuando abramos la conversación, me encantaría que nosotros también reflexionáramos sobre esa historia de cuidado que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros también trae su, de cómo nuestros papás nos criaron y cómo ellos nos cuidaban. Y todo eso lo estamos transmitiendo a nuestros niños, hijos, adultos, con muchos temores. Que nos, fuera son de nosotros, pero también los traemos de regalo. Bueno, una meta mía como cuidador es que mi hijo tenga también muchas oportunidades de conectarse con otras personas. Y que tengan así como esa oportunidad que si no tuviera esa discapacidad, otro joven de su edad tendría. Entonces, ¿qué consejos tú nos das en cómo nosotros apoyar a aumentar esas conexiones sociales de nuestros hijos? Bueno, parte de eso sería como padre o siendo parte de ese círculo de apoyo es también buscar conexiones para ustedes mismos, ¿ok? Porque ustedes no están solos. Si están pasando por esta situación que su hijo quiere tener amigos y amigas y no sabe qué hacer, no es un sistema que usted, o un problema que usted tiene que navegar solo. Hay muchos otros proveedores de servicios, familiares, padres, que han pasado o están pasando por lo mismo. Y cuando usted se conecta con esos recursos o estas otras personas, también ahí mismo se está conectando con nuevas amistades para su muchacho, para su adulto, para la persona que nos provee servicios, ¿verdad? So, eso es una cosa que pienso que es importante. No solo decir, oh, bueno, si tú quieres tener amistades, pues ve, búscalas. Entonces, nosotros también podemos formar partes de esas amistades, especialmente si tenemos el temor del tipo de persona, porque, you know, somos latinos, ¿ok? No sé. ¿Con quién se va a rozar nuestros hijos? ¿Y no? ¿Con quién queremos saber quiénes son esas personas? ¿Quiénes, you know, de dónde vienen y todo eso? La mejor manera de hacerlo es también buscando una manera de conectarnos nosotros también. No con las personas que tienen la discapacidad, sino con las personas que proveen esos servicios y dejar que las personas con discapacidades, ellos mismos tengan esas oportunidades de conectarse. También el buscar diferentes programas, you know, si la persona tiene un interés en algo, le gusta la música, le gusta bailar, le gusta cocinar, le gusta cualquier cosa, you know, le gusta el arte. Entonces, buscar grupos o programas que estén disponibles donde ellos puedan participar en esas cosas. Sabemos que el centro regional ahora está proveyendo fondos para servicios de recreación social. Eso es una muy excelente manera de que los adolescentes, los adultos se puedan conectar y puedan tener experiencias con personas que no son de la casa, personas que no son amigos, a mí, perdón, personas que no son, que ellos conocen todos los días. Es una oportunidad que ellos vayan y conozcan y hagan nuevas amistades. Y esos servicios del centro regional sabemos que son, you know, sin costo a los clientes. Y eso, esa es una muy buena manera de tratar de conectarlos con otras personas. Y no necesariamente solo personas con discapacidades, sino ahí están aprendiendo en cómo establecer límites con personas, digamos, un maestro que te está enseñando algo, cómo tú le vas a hablar, cómo tú puedes hacer preguntas. Y también saber cómo o cuándo decir que no, si está pasando algo en medio de tu amistad y tú quieres decir que no, cómo poder hacer eso. El centro regional también ofrece clases en cómo establecer relaciones saludables y también cómo establecer límites en esas relaciones. Entonces, yo creo que ha sido, bueno, para mí de mucho aprendizaje y de momentos de claridad de que el rol mío tiene que ser bien activo y de educarme a mí, conectarme con otros papás para yo aprender y poder yo ser un cuidador que ayude a mi hijo a desarrollar esas conexiones sociales. Es lo que tú estás diciendo. Sí, y lo bueno es que a veces nos sentimos que estamos solos, que nuestro hijo o en mi caso, digamos, yo sentí que era la única persona ciega en todo el mundo. No sabía, tenía 15 años, ok, era media dramática. No, no sabía que sí en verdad habían otras personas ciegas aparte de mí. Entonces, al yo empezar a conocer a otras personas ciegas, empecé a sentir un valor que aunque tenía mi familia, aunque tenía maestros, aunque tenía y no personas que me decían, sí puedes, sí puedes. Entonces, no fue hasta el momento que yo conocí a una persona ciega que no solo me dijo, sí puedes, pero lo estaba haciendo que yo me sentí como, wow, mi vida, you know, like, hasta ahorita no he hecho nada. Puedo hacer mucho más. Y sé que tal vez a nosotros como papás eso nos puede dar un poco de temor, pero al fin de cuentas, si nuestro hijo no tuviera esa discapacidad, nosotros quisiéramos que nuestros hijos pudieran hacerlo todo y que aprendan y que tengan tantas experiencias. Entonces, el no dejar que la discapacidad impida eso, you know, y no tener miedo de decir, de hablar a otros papás y decirles, sabes que mi hijo empezó a manejar y me da mucho miedo, you know, like, it's okay porque ya vas a escuchar de otros padres que han pasado por lo mismo. No estamos solos, no es, nosotros no somos los primeros que estamos pasando por esta experiencia. Y entre más información tenemos nosotros como padres, más información le podemos dar a nuestros hijos y en cambio ellos van a poder salir al mundo y tener esas amistades y esas relaciones saludables, con límites, basado en lo que ellos quieren, no en lo que los demás les dicen. ¡Pabuloso! Entonces, yo sé que todas las participantes están que se mueren por compartir sus historias, ya se le preguntas a Elizabeth, así que los invito a que, ya sea que levanten su mano, en la parte de abajo de su pantalla debe haber un ícono de una manita, ahí pueden levantar la mano y si quieren, no encuentran el ícono y no quieren hablar, pueden hacer sus preguntas en el QIA, ahí pueden cualquier pregunta, comentario. Lo más bonito de estas pláticas es la posibilidad de aprender todos y cada uno de nosotros porque cada uno tiene una experiencia diferente, ¿verdad? Entonces, mientras alguien se anima a levantar la mano, que yo sé que se están buscando los botones en donde poder abrir sus pantallas o sus micrófonos, algo que yo les mencioné antes es que también es como mi historia personal de como mis papás me criaron a mí y yo no tenía una discapacidad, pero eran unos papás terriblemente preocupados, ellos todo les daba miedo y nos tenían a mi hermana y a mí en una burbuja. Era tal el grado de temor de mi papá y de mi mamá, que ellos, por ejemplo, mi papá era constructor y construyó una casa enorme, tiene ocho habitaciones, ocho baños, garaje como para seis carros y le decíamos, ¿para qué si somos solo dos? Decía, pues es que aquí van a vivir ustedes con sus esposos, sus hijos. Entonces, imagínense, es algo que yo ya traigo en mi cabeza. Y también lo otro decía, no, pues cuando cumplan los 18 años, pues tienen que aprender a manejar. Y nosotros aprendimos a manejar, pero nunca nos prestaban ningún carro. O sea, no que porque era Bogotá, es uno de los países, una de las ciudades más peligrosas de manejar, siempre ha sido así. Entonces, aprendimos a manejar, pero nunca, nunca manejamos. Entonces, yo pienso que eso también ya estaba en mi DNA de todos los temores que yo traigo. Y vengo y tengo dos hijos, dos hijos, uno que no es verbal, ya está hablando, y yo creo que está hablando por todas esas exposiciones que ha tenido con gente verbal, ¿verdad? Antes él solamente estaba en grupos de adultos basados como en las mismas características de él. Y ahora, después de la pandemia, no, no, ya me dijeron, intenta algo diferente, porque Cristian tiene muchas posibilidades, y estoy asombrada. Ya habla, ya, hasta esta semana, él nunca ni pelea ni nada. Él es un niño muy tranquilo, siempre está. Y esa semana estaba enojado, y primera vez que yo lo veo enojado desde que era un infante. Entonces, tanto cambio que ha tenido es porque su círculo de apoyo se extendió. No solamente es mi cuñada, mi suegro, que todos somos más o menos iguales de particulares, sino ya está con los cuidadores de él. Ahora son jóvenes porque también yo buscaba cuidadores que fueran señoras mayores, así como de mi edad, porque yo asumía que esas personas iban a tener un instinto maternal de apoyo. Esas, imagínense, menos mal que yo estoy con todas ustedes aprendiendo de experiencias. Y ahora tiene cuidadores que son de su edad, son muchachos, y él llega divertidísimo, llega cansado, hasta hace bromas. Entonces, eso de que mi hijo se ha expuesto y yo aprenda, y todos mis traumas, mire cómo los voy yo a manejar y tenga expectativas y perspectivas más realistas de la vida de mi hijo y no verlo como una discapacidad, sino que él es un ser humano que necesita ser expuesto a una comunidad. Así que he aprendido yo muchísimo. No sé si hay comentarios, veo unas madres que son muy participantes y me encantaría escuchar sus historias y sus versiones. Así que sientas en libres de levantar la mano para abrirle sus micrófonos. Veo que ya hay una manita levantada. A ver, ¿quién tiene? Ruth. Hola, buenos días. Bueno, pues nada más quiero darle las gracias a la invitada, que es un ejemplo, una inspiración para todos. Yo voy manejando, perdón, por eso no levantaba la mano, pero voy segura. Nada más quiero comentar rápidamente que este tipo de temas es muy importante porque como comentas, Ángela, a veces los padres por el miedo no ayudamos a extender las alas de nuestros hijos y el escuchar a la invitada nos llena de posibilidades y un mundo de opciones que necesitamos nosotros trabajar. Me encantó lo que dijo del cine, que es cierto, o sea, realmente no podemos nosotros creer lo que otra persona puede o no puede hacer o debe o no debe de hacer porque esas decisiones deben ser solamente de ellos y debemos nosotros de impulsarlos. Quiero nada más felicitarlas y darle las gracias a las dos. Bonito día. Gracias. Son una inspiración ambas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues yo solo quería decirle que pienso que Ángela, you know, que habla muy abiertamente y muy honestamente porque es, you know, estamos hablando que sí, el mundo es feo, ¿ok? Sí sabemos, hay personas que se quieren aprovechar de ti, pero si alguien se va a aprovechar de ti, no importa si tienes discapacidad o no, si te ven que y te quieren, se te quieren hacer algo, lo van a hacer. ¿Cuántas personas conocemos nosotros sin discapacidades que están según en sus, ¿cómo dices? Sus cinco sentidos y les pasan cosas. No podemos decir que porque una persona tiene una discapacidad, el mundo va a ser peor para ellos. Esos son nuestros pensamientos. Tal vez pueden ser nuestras ideas, pero si tenemos esas ideas y las empezamos a despasárselas a nuestros hijos, ok, su hijo va a crecer con temor. ¿Y qué va a pasar cuando usted no esté? Y ya no esté esa persona para cuidarlo y sobreprotegerlo. Y esta persona va a tener, ya va a ser un adulto, va a ser alguien de, digamos, unos 50 años en el mundo que él solo aprendió, era feo, que era malo, que no hay gente buena y ahora está solo en este mundo. ¿Qué bien hicimos? ¿Verdad? No, ninguno. Creo que todo eso tiene que ver también. Si tenemos esas preocupaciones, esos miedos, esos temores, son reales. Pasan cosas feas en el mundo todos los días. Yo entiendo. Pero, ¿qué es la solución? Quedarnos todos encerrados, discapacidad o no, porque les pasan cosas a las personas que no tienen discapacidades también. ¿Qué vamos a hacer? Encerrarnos todos para que no nos pase nada. Es injusto. Absolutamente. Y nuestra querida Valeria tiene su mano levantada. Vale, abre tu micrófono y después María Teresa. Sí, muchas gracias a ambas. Gracias, Elizabeth, por compartirnos su testimonio de vida, que la verdad es una inspiración para cualquier situación que estén padeciendo nuestros hijos. También sí, como ustedes bien lo dicen, a veces los papás somos los que ponemos la limitación en los hijos. No es la discapacidad la que realmente los detiene, sino las creencias y los miedos de los papás que obstaculizan el desarrollo de nuestros hijos. Y pues yo creo que todos pasamos por eso, los que tenemos algún hijo con discapacidad, que el miedo nos detiene y a veces también necesitamos que extiendan sus alas, como lo dijo nuestra otra participante, y que practiquen. Y claro que van a cometer errores, ¿sí? Pero pues gracias a eso van a poder salir adelante, tener confianza en sí mismos y pues aventarse a hacer otras cosas, ¿verdad? Y pues nosotros somos los papás que estamos ahí para acompañarlos y si se caen, levantarlos, ¿verdad? Acompañarlos. Pero eso es lo que también necesitamos trabajar nosotros como papás, no solo nuestros jóvenes con discapacidad. Nosotros en nuestras propias limitaciones y creencias para poder ser un mejor apoyo para nuestros hijos. Muchas gracias, Ángela y Elizabeth. Muchas gracias a usted. Y así, ¿saben qué? Pueden hacer su papel de mamá y serlo excelentemente. Porque no se tienen que preocupar que hoy tengo que ser su amiga también. Sí, es parte de ser la amistad, claro. Pero el papel de ustedes, si es una mamá o es papá, ese es el papel principal de ustedes. Y hay muchas otras personas en el mundo que están dispuestos a ser amigos de sus muchachos. Fábuloso, gracias, Vale, por esa pregunta. Y algo que tú dijiste que me pone a pensar mucho es, muchas veces, y lo digo en personal, ¿verdad? Entonces es que mi hijo sufra o cometa errores. Y yo siempre digo a todo el mundo, digo, no, la forma que uno aprende de la vida es cometiendo errores. Porque de los aciertos uno no aprende, ¿verdad? Pero del error es que uno aprende. Pero ahí es un temor mío que mi hijo cometa error y que sufra. Es como yo quererlo proteger. Entonces, en este tipo de conversaciones que yo digo que son conversaciones difíciles, porque tengo que ir a mis, ¿de dónde vienen esos conceptos? Si tengo que actualizar esos conceptos, es donde yo puedo hacer cambio y que mis hijos tengan mejor calidad de vida. También ellos se burlan que mis hijos, yo no necesito respet, sino mis hijos necesitan respet de la mamá. Entonces van a ver dónde aplican para el servicio de tener un break de la madre. Creo que María Teresa tenía la manita levantada. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por esta charla. La verdad que me tuve una jamomen porque complementando lo que acaban de decir, lo que dijo Ruth y, bueno, lo que está presentando Elizabeth y lo que dijo Vale, que yo pensé que veo a mi hijo desde mi miedo, no desde su capacidad. Y eso no me ha dejado soltarlo. Y creo que también ahorita estoy aprendiendo que es un proceso para mí, ¿verdad? Como mamá es un proceso entender que él puede hacerlo y aún con mi miedo, como dejar que él, como ustedes bien dicen, que se equivoque. Obviamente hay equivocaciones que no podría dejar como que se cruce la calle solo porque sé que no se fija, ¿no? Como que lo ponen en riesgo. Pero hay otro tipo de cosas que estoy entendiendo que debo soltarlo. Como utilizar más el respiro, por ejemplo, que digo, ay, ¿cómo lo voy a dejar solito a mi niño si yo puedo estar ahí? Pero creo que también es un aprendizaje para mí. Y otra cosa que dijeron es exponerlo a otros ambientes. Porque yo siempre lo tengo en el mismo ambiente con los mismos niños. Y lo que dices, Ángela, me encantó que tu hijo empiece a hablar más, a poner otras actitudes porque está aprendiendo. Entonces, eso lo voy a poner en práctica desde ya. Entonces, soltarlo, ver a mi hijo no desde mi miedo, sino desde su capacidad. Y exponerlo a otros ambientes para que desarrolle otras cosas, otras habilidades. Y que él también vaya soltándose y no tenga el miedo que yo tengo. Porque yo entiendo que ellos agarran eso también de uno, ¿verdad? Bueno, lo digo por mí, por mi hijo. Eso quería. Muchas gracias. Me está encantando esta conversación. Era muy necesaria. Gracias. Gracias. Sí. Y tienen toda la razón. Yo trabajé siendo instructora de orientación y movilidad. Y lo que significa eso es, básicamente mi trabajo es enseñarle a las personas ciegas cómo cruzar la calle, cómo encontrar la puerta, cosas así. Y mi trabajo, lo que se me hacía más fácil era trabajar con personas que se equivocaban. Porque así ellos aprendían a corregir esos errores. Era mucho más difícil trabajar con alguien que nunca se equivocaba. Porque ¿cómo le vas a enseñar a alguien que todo lo puede? No, no se puede. Pero si alguien se está equivocando, ahí es donde existe el aprendizaje en corregir los errores. Cuando yo, yo fui a una escuela de ciegos en Louisiana. Yo vivo en Sacramento y me fui hasta Louisiana y mi mamá, no le dije cuando apliqué a la escuela porque ya sabía que ella me iba a decir cómo le vas a hacer y quién te va a ayudar allá y cómo aquí, cómo allá. Entonces yo apliqué y dije, a ver qué pasa. Y cuando me aceptaron, le tuve que decir, ok, mami, en tres semanas me voy a ir a Louisiana a un programa de ciegos porque yo sabía que ella me iba a asustar. Y yo la amo y yo sé que ella me ama, pero ya la conozco. Entonces, pero no todos nuestros hijos van a tener esa capacidad de decirnos escondidas. Si no estamos haciendo eso. ¿Y por qué vamos a querer que nuestros hijos hagan cosas escondidas? No queremos que nos hablen mejor y nos digan, tengo el deseo de ir a esta escuela. Tengo el deseo de tener amistades. Me siento solo porque hacer que nuestros hijos hagan cosas escondidas, ¿verdad? Entonces, y todo eso porque les quería decir, allá en la escuela de ciegos en Luisiana, estaba haciendo pancakes. Entonces, el día que los estaba haciendo, yo me sentía bien, los estaba haciendo bien rápido. Ya, esto es fácil. Allá nos tapaban los ojos. Y yo estaba haciendo pancakes y pancakes y fácil. Y vengo yo y en un descuidado le doy vuelta a la taza que tiene todo el batter. Y la maestra me dice, oh, qué buen trabajo, Elizabeth. Y yo, ¿qué? Qué buen trabajo, ¿por qué? Dice, porque hoy vas a aprender cómo se limpia pancake batter de un piso. Ese era el aprendizaje. Porque obviamente estaba haciendo los pancakes muy bien, pero no sabía cómo se limpiaba todo eso de un piso. Eso es lo que tuve que aprender. So, las equivocaciones son muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos momentos para aprender. Este ejemplo que tú pusiste es increíble. Porque, por ejemplo, si yo veo todo con temor, solamente voy a ver cosas de déficit y no de oportunidades. Como regaste los pancakes, la crema de los pancakes. Y en vez de decir, oh, no, te fijas, Elizabeth, ven, te ayudo. Es, no, ahora vas a aprender una nueva habilidad. Ahora vas a aprender cómo se limpia y a tener más cuidado. Porque sí lo aprendí, porque no me gustó el tener que limpiarlos. Entonces, la próxima vez aprendí, ten más cuidado, pon atención, dónde estás dejándola. Y eso se aprende por medio del error. Del error. Fascinante. Bueno, no sé si algún comentario de nuestra audiencia, otra pregunta. Pueden preguntar estrategias, cómo puedo yo soltar esos mitos, cómo puedo cambiar esos mitos por nuevos conceptos. De todas maneras, les recuerdo que el próximo lunes nosotros tenemos nuestra reunión por Zoom. Y Elizabeth va a estar con nosotros en un ambiente bien familiar, donde todos pueden ustedes compartir, opinar y venir preparados con muchas más historias y muchos más comentarios. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Pues si no hay más preguntas ni comentarios, yo quiero darle las gracias a Elizabeth por abrir esas oportunidades de tener conversaciones difíciles. Y esas conversaciones difíciles nos van a ayudar a hacer cambios y que nuestros adultos tengan mejor calidad de vida. Y nosotros, como los cuidadores de ellos, estar actualizados y ser con expectativas más realistas. Entonces, les recomiendo que nos visiten en la página de Futuros y Esperanzas. Acuérdense que ese es un programa de ARC y ahí tenemos muchísimos recursos y conexiones. Lo más importante para nosotros como padres es estar conectados y crear una comunidad, así como dice Elizabeth. Cuando tengo una preocupación, coloco en el grupo de Facebook, ¿qué hacen ustedes cuando están preocupados por tal motivo? Y tal vez una madre de otro lugar o padre que tengan experiencias en algo que les funcionó, pueda compartir su historia y eso puede que me ayude. Así que quiero que nos demos un aplauso. También quiero recordarles que es bien, bien importante que nos cuidemos a nosotros mismos. El cuidado personal es como la batería, así como cuando tenemos nuestros teléfonos inteligentes, pueden tener todas las habilidades, pero si no están recargados, no nos van a funcionar. Y nosotros somos como esos teléfonos inteligentes que si no nos recargamos, pues así tengamos tantos conocimientos, tanto amor y tantas posibilidades, no lo vamos a lograr. Entonces, un aplauso para todos muy grande, vayan a la página del Facebook, dejen saber cómo les pareció la presentación de hoy. Cuando ya se publique, compártanla con las padres que tal vez no vinieron. Así que muchas gracias Elizabeth, muchas gracias a todos los participantes y que tengan un fabuloso día. Gracias.